Con el permiso de la mesa directiva, hoy estamos por aprobar una reforma muy significativa con la cual corregiremos omisiones anteriores que habían obstaculizado de una manera de visibilizar las acciones que se llevan a cabo para lograr el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como el fomento a la cultura en nuestra entidad. Hoy con nuestro voto haremos posible la entrega de la medalla al mérito indígena maya Cecilia Chi, misma que tiene por finalidad reconocer a los ciudadanos, agrupaciones sociales e instituciones públicas nacionales e internacionales que hayan destacado en el ámbito local, y por su contribución a la cultura maya en Quintana Roo, así como al mejoramiento de las condiciones de vida desde el campo social, científico, económico y político. Como todos sabemos, la intención original de esta propuesta era que, en virtud de la omisión de otorgar esta IPC en el año 2019, se procediera a entregar en este año 2020, pero las condiciones generadas por la pandemia que vivimos nos impidieron materializar ese propósito. Sin embargo, y no con menor mérito, estamos logrando formalizar su debida entrega para el día 30 de julio del año 2021, y que a partir de dicha fecha se computa el plazo cada tres años. Sin duda, este es un gran logro, pues enaltece el trabajo de quienes contribuyen al respeto y promoción de los derechos humanos de los pueblos originarios de Quintana Roo, y el mejoramiento de sus condiciones de vida, una labor que debe ser dignamente reconocida, y que a través de esta reforma será una realidad. Desde esta tribuna quiero agradecer a todos los diputados y a los diputados integrantes de las comisiones de desarrollo indígena y cultura, que con su trabajo hicieron posible la aprobación del dictamen que hoy se presenta, y también agradecer de antemano el apoyo que seguro estoy darán quienes integramos esta decimosexta legislatura para la aprobación de este proyecto. Es cuanto.